Sobre lo que te voy a hablar en el vídeo de hoy es algo que ya comenzó allá por el 2009 pero en vista de que aún sigue habiendo muchas dudas sobre qué es la minería de criptomonedas cómo funciona y cómo se lleva a cabo en este te lo cuento de manera sencilla simplificándolo todo en la medida de lo posible lo que te mostraré en este vídeo es con carácter totalmente educativo la legalidad de la minería de criptomonedas y o en qué plataforma se realiza dependerá tanto de las leyes del país donde residas y de cómo lo lleves a cabo no olvides suscribirte dándole a la campanita para formar parte de esta gran comunidad y si tras ver el vídeo parcial o completamente decides que te gusta no olvides darme un like lo cual te lo agradeceré dicho esto, comenzamos antes de nada, en el vídeo que te dejo aquí, aquí arriba ya te expliqué de manera sencilla qué son las criptomonedas, los tipos que hay y la tecnología sobre la que funcionan y residen por ello vamos al lío, qué es la minería de criptomonedas la minería de criptomonedas son los procesos de verificación, validación y registro de transacciones las cuales, las transacciones, se agrupan en bloques y se introducen en la blockchain que corresponda porque recuerda, como dije en el vídeo anterior, en el que te puse aquí arriba, cada criptomoneda tiene su propia blockchain bueno, pues gracias a estos procesos que acabo de comentarte, verificación, validación y registro podemos obtener, podemos, nuevas criptomonedas esto es lo que quería saber, lo que buscabas por lo tanto, me adentro en ello ahora mismo por cierto, hay ciertas matizaciones sobre esto por supuesto, sobre la minería una cosa es decirlo, que es lo fácil y otra bien distinta es hacerlo y lograr criptomonedas y esto es lo que te explico a continuación donde ya me extenderé un poquito más pero sin complicarlo lo primero, y muy, muy importante para poder entender cómo se minan las criptomonedas es entender el concepto de blockchain ya hice un vídeo sobre qué es la blockchain explicándolo de manera sencilla y que te lo dejo aquí arriba para no tener que explicarlo nuevamente y hacer el vídeo más corto te recomiendo que veas ese vídeo si aún no sabes lo que es la blockchain, por supuesto en particular, en este vídeo, trato las blockchains públicas bueno, pues ahora que sabes qué es el blockchain después de haber visto el vídeo, si lo has visto ahora o antes o porque ya sabías que era la blockchain continuo hay una palabra muy importante dentro del mundo del blockchain y en la minería de criptomonedas en particular es la transacción la palabra transacción es un término muy sencillo, como verás quédate con esta palabra ya que es en torno a ella que girará todo lo que viene a continuación sobre la minería de criptomonedas bueno, pues cuando hablamos de transacción de transacciones estamos refiriéndonos al intercambio a la compra o a la venta de criptomonedas por ejemplo, si quieres enviar un bitcoin a alguien a través de tu wallet de tu billetera electrónica que puede llevar desde un minuto hasta una hora aproximadamente eso es una transacción aunque este intervalo, este tiempo que te he dado puede variar con el tiempo respecto incluso a la fecha de este vídeo, lógicamente por darte un dato más, siguiendo con el ejemplo de la criptomoneda bitcoin se producen en torno a 4 a 5 transacciones cada segundo aproximadamente y debido a la seguridad implícita en la tecnología blockchain estas transacciones todas y cada una de ellas de las que se llevan a cabo deben ser verificadas, validadas y si todo es correcto solo entonces se guardan y registran en la blockchain por cierto, la creación o puesta en circulación de nuevas criptomonedas también es una transacción en sí ¿quién verifica y chequea esas transacciones en cada una de las blockchains? pues por seguridad de la blockchain serán la gran mayoría de los sistemas o nodos o mineros que conforman la blockchain serán estos quienes validen las transacciones es decir, una transacción no puede ser verificada, validada y registrada únicamente por un único nodo un minero, jamás en una blockchain pública esto debe realizarse por la mayoría de los nodos o mineros que conforman, como ya he dicho, la blockchain has oído bien, una transacción debe ser verificada y validada por la mayoría de los mineros que pueden ser miles o cientos de miles con esto te estoy adelantando que los usuarios o sistemas que verifican y validan transacciones se les denomina mineros para una criptomoneda como el Bitcoin o Ethereum siendo las más famosas y de las que hay un mayor volumen de ellas en el mercado aunque hay otras muchas más que están emergiendo de manera brutal deducirás rápidamente que habrá miles y miles y miles de verificaciones constantemente esto provoca que haya una enorme carga de trabajo en unos y otros modos de los que están minando y por supuesto, esto va en aumento y estarás pensando, vamos a ver si estoy yo dedicando carga de procesamiento en de mis sistemas por participar en las verificaciones de esa criptomoneda y en su blockchain oe, alguna recompensa me podrían dar como minero de criptomonedas, ¿no? pues aquí, queridos amigos y amigas es aquí ya cuando entran en juego los protocolos POU y POS ya que gracias a ellos, las blockchains de las criptomonedas podrán recompensar a unos y otros mineros con criptomonedas adicionales y eso, la recompensa de criptomonedas solo se le dará de entre todos los mineros que han participado en esa verificación al que haya sido el más rápido ¿el más rápido en qué, Alberto? el más rápido en obtener el resultado correcto de una operación matemática protocolos son fáciles de entender por lo que tranquilos, ahora te lo explico todo vamos a ver, los protocolos empleados por cada criptomoneda son los que establecen el criterio de recompensa de nuevas criptomonedas para los usuarios que están minando es decir, para los que están verificando y validando transacciones me explico para verificar transacciones los mineros, entre otras cosas deben obtener el hash correcto de las transacciones lo que hablaba de la operación matemática pues esto es y por lo tanto, desprendiéndose de esto del bloque que aún hay agrupadas transacciones para poder registrarlas en el blockchain lo que realmente hacen los mineros es intentar ver quién es el primero el primer minero en encontrar un número se decimal de 64 dígitos un hash esto simplificándolo mucho, ¿ok? de lo que es el hash ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba muy recomendable que lo veas ya que no me voy a extender en este concepto en el de hash en el vídeo de hoy bueno, pues con base en esta operación matemática hay dos protocolos ampliamente empleados en las blockchains de las criptomonedas solo dos, por lo que no se complica mucho uno es el POU y otro es el POS que se emplean para verificar las transacciones antes de ser añadidas a la blockchain dependiendo de qué criptomoneda se trate se emplea uno u otro protocolo el más empleado a fecha de este vídeo a fecha de este vídeo luego puedo cambiar es el protocolo POU Proof of Work en español sería prueba de trabajo realizado básicamente su funcionamiento se basa en que el primero de los mineros es decir el primer usuario con sus sistemas en verificar transacciones resolviendo problemas o acertijos matemáticos como el que te he comentado hace un momento el hash se lleva la recompensa de nuevas criptomonedas es decir muchos sistemas muchos mineros minarán al mismo tiempo pero con el protocolo POU el más rápido en realizar la verificación de manera satisfactoria se lleva la recompensa de ahí que los sistemas con el mejor rendimiento en recursos computacionales suelen ser los que más probabilidades tengan de llevarse la recompensa pero y esto es muy importante el consumo energético que se requiere para llevar esto a cabo es brutal por otro lado tenemos el protocolo POS Proof of Stake en español prueba de participación este protocolo lo emplean ciertas criptomonedas este protocolo ayuda entre otras cosas a reducir el consumo de energía empleada en la minería ¿cómo? fácil vamos a ver con este protocolo los mineros las personas que quieren o pretenden obtener la recompensa de criptomonedas digamos que ponen temporalmente en custodia por participar cierta cantidad de criptomonedas que ya poseen anteriormente lógicamente es como en las partidas de póker si quieres participar debes aportar dinero o fichas esto es como habrás deducido como una garantía de su implicación de su participación estas criptomonedas que ponen todos los participantes en una digamos ubicación digital comunitaria es temporal como ya he dicho y en ningún caso se pierde es decir que no es como en las apuestas que puedes perderlo no aquí salvo que cometas fraude o algo indebido no lo pierdes bueno pues ahora que ya han puesto una prueba de participación una cantidad de criptomonedas ya pueden participar en las validaciones y serán así elegidos preseleccionados para la verificación de transacciones por supuesto que cuanto mayor sea el número de criptomonedas que hayan o que hayas depositado como prueba de participación mayores serán las probabilidades de que seas elegido como validador para poder realizar verificaciones y por lo tanto más probabilidades para poder llevarte como recompensa en nuevas criptomonedas con este protocolo con POS se logran verificar las transacciones más ágilmente al no tener que estar todos los participantes resolviendo ecuaciones matemáticas y compitiendo por quien es el más rápido no es por eso que con POS se reduce el consumo de energía global para las transacciones de las criptomonedas que lo implementen por cierto si eres elegido y verificases deliberadamente transacciones no válidas y legítimas o fraudulentas perderás parte de lo que depositaste como prueba de participación esto se hace lógicamente para evitar el fraude como ya te he adelantado antes es simplificado e idealizado repito todo un poco para que se entienda esto no pretende ser una explicación en detalle ni de contenido avanzado o complejo para que te certifiques o te saques un máster no por lo tanto sigo como mecanismo de seguridad adicional en estos protocolos en los protocolos POS y POU ambos se basan en el consenso para verificar las transacciones ¿qué quiere decir esto? pues que aunque POU o POS otorgan la verificación y validación de transacciones a usuarios individuales cada transacción verificada debe ser igualmente verificada y aprobada también por la mayoría de los nodos sistemas y usuarios de la blockchain y criptomoneda es decir una cosa es el proceso llevado a cabo para ver quién se lleva la recompensa y otra en paralelo es que todas las transacciones se verificarán por la gran mayoría de sistemas que componen esa blockchain si un ciberdelincuente tratase de introducir una transacción fraudulenta al ser verificada por como mínimo el 51% de los participantes de esa criptomoneda se advertiría el error de ahí que sea poco probable el fraude en definitiva el conjunto de los mineros la minería en sí dota de seguridad a la blockchain de esa criptomoneda hace que funcione debidamente y encima poner en circulación nuevas criptomonedas la minería como habrás deducido puede ser una inversión de hecho mucha gente ha ganado mucha pasta mucho dinero con la minería de bitcoins y otras criptomonedas y otros al revés han perdido o ni siquiera han amortizado lo que se han gastado en infraestructuras ahora entenderás por qué hay organizaciones o personas que se montan y despliegan una infraestructura brutal en ocasiones no siempre obteniendo la energía de manera fraudulenta para ahorrarse una pasta con objeto de intentar captar ese procesamiento de verificación criptográfica de transacciones para que puedan ser registradas en la blockchain con objeto de obtener criptomonedas a cambio como recompensa pero es tan fácil como acabo de contártelo todo el mundo puede estar recibiendo criptomonedas en mayor o menor medida esa es la teoría pero en la práctica hay muchas complejidades hace tiempo con una simple computadora podías minar criptomonedas hoy en día con las principales criptomonedas del mercado con las más avanzadas por así decirlo olvídate no es imposible pero es más difícil y complejo necesitarías disponer de una buena granja o data center de considerables dimensiones y procesamiento a nivel de hardware para poder minar con las criptomonedas más famosas por ejemplo o también puedes unir tus fuerzas a los pools de minería que consisten en la unión de varios usuarios o corporaciones y sus infraestructuras de esta manera se unen fuerzas en cuanto a la potencia de cómputo de cálculo repartiendo luego las ganancias pero lo dicho no olvidemos el consumo de energía y más aún en los tiempos que corren a nivel mundial y con objeto de alcanzar un escenario sostenible por usuarios empresas y gobiernos de hecho si mal no recuerdo aunque esto va cambiando con el tiempo las granjas de computación para la minería de bitcoin alcanzaron el 0,2% del consumo de electricidad a nivel mundial piénsalo bien porque es una barbaridad emplear en ocasiones hasta el 60% de tus ganancias en minería para cubrir tus costes de electricidad como ocurre a muchos usuarios o corporaciones dedicados a esto es un hándicap para adentrarse también en ello en cuanto a las criptomonedas más famosas y demandadas se refiere no en todas lógicamente para las emergentes puede ser rentable el motivo es que a medida que aumenta el número de criptomonedas en circulación en una blockchain aumenta el número de transacciones verificaciones y minería en general y se incrementa sustancialmente la carga de procesamiento y solo algunos de ellos los que mayor despliegue de infraestructura tienen y procesamiento de cálculo obtienen esas recompensas lo dicho lo repito cuanto mayor es el volumen de una criptomoneda más se complica la minería e igualmente también va disminuyendo la cantidad de criptomonedas recibidas como recompensa a lo largo del tiempo bitcoin pasó en sus inicios de recompensar con 50 bitcoins a recompensar a fecha de este vídeo con 6 bitcoins aproximadamente venga que vamos acabando ¿qué infraestructura es necesaria para la minería de criptomonedas? por comentártela rápidamente de manera esquematizada necesitas una buena y estable conexión a internet el suministro eléctrico también estable y dimensionado en función de la carga que vayas a desplegar lógicamente para el procesamiento y obtener así lo antes posible el hash de una transacción de un bloque te voy a destacar dos tipos de infraestructuras dependiendo de qué elementos de la infraestructura son los protagonistas y del tipo de moneda que queramos minar ya que depende de los algoritmos que utilice una criptomoneda puede ser más conveniente un tipo de infraestructura u otro por ejemplo puedes minar criptomonedas mediante sistemas ASIC como ocurre con el bitcoin por ejemplo estos son sistemas hardware diseñados y especializados en la minería de criptomonedas de su nombre circuito integrado para aplicaciones específicas y segundo el segundo tipo que destaco son aquellos sistemas centrados en el procesamiento mediante la GPU es decir el procesador de las gráficas de las tarjetas gráficas por la potencia y eficiencia que proporcionan para que lo entiendas es como un ordenador un ordenador normal simplificándolo mucho pero con múltiples tarjetas gráficas ¿por qué se emplean tarjetas gráficas sus GPUs? pues porque son procesadores de alto rendimiento con especialización en ciertas cuestiones y resoluciones matemáticas y por lo tanto criptográficas o también puedes olvidarte de tu propio despliegue y pagar por toda esta potencia de cálculo a través de servicios de infraestructuras en el cloud si ya hice un vídeo al respecto que te dejo aquí arriba donde hablo de las modalidades de servicios en el cloud no te lo pierdas porque ha gustado muchísima gente Alberto desprendiéndose de lo anterior ¿en qué tengo que fijarme para saber si me merece la pena minar criptomonedas o de cuál hacerlo? pues tendrías que analizar varios factores como los que te muestro a continuación por una parte el volumen de unas y otras criptomonedas que hay en el mercado en ese momento si la criptomoneda minar es más eficiente con sistemas ASIC o con sistemas RIC en función de lo anterior valorar el coste de tus equipos sistemas de refrigeración etcétera ten en cuenta que debes dimensionarlos para obtener un óptimo hash rate hash rate es la tasa para medir en el mundo de las criptomonedas la potencia necesaria de procesamiento para que la tasa de cálculo de los hash a la hora de verificaciones sea la mejor hay páginas en internet que te realizan ciertos cálculos al respecto para ver qué infraestructura tienes y en cuánto tiempo se estima que puedes lograr ciertos valores de hash rate el espacio físico también esto es muy importante requerido para el despliegue de tu infraestructura el precio de la electricidad sus tramos etcétera ya que son sistemas que habitualmente están 24 por 7 si estás en un pool de minería tener en cuenta su tarifa y reparto de beneficios si hay comisión por el software de minería también debes tenerlo en cuenta la competencia que hay en ese momento para esa criptomoneda desprendiéndose de lo anterior la rentabilidad de la criptomoneda a lo largo del tiempo hay varias calculadoras en internet para unas y otras criptomonedas como por ejemplo esta que te pongo aquí ah y por supuesto no te olvides de elegir una buena billetera de criptomonedas o wallet de criptomonedas como quieras llamarla es ahí donde se almacenan tus claves públicas y privadas y a través de las cuales puedes enviar y recibir criptomonedas tienes a Coinbase Trash Wallet Coinomi etc del tema de la criptografía asimétrica claves públicas y privadas ya hablé de manera sencilla en este otro vídeo que te dejo aquí arriba y para terminar sí ahora sí para terminar ¿qué criptomonedas a fecha de este vídeo recomiendo o son aptas para ser minadas sin grandes infraestructuras? repito a fecha de este vídeo y según mi opinión Litecoin Vertcoin Monero Green Bitcoin Gold Ethereum Classic Dogecoin Dash etc pero lo dicho y es lógico dentro de unas semanas meses y años este escenario y esta recomendación que te he trasladado puede variar no va a variar radicalmente te recuerdo que este vídeo trata el tema de manera muy simple simplificándolo e idealizándolo todo en la medida de lo posible para poder adentrarme en ello y explicártelo debidamente esto no es para sacarse un certificado máster en materia pero ayúdala aún así si tienes alguna pregunta al respecto no dudes en trasladármela a mí y a la comunidad que se está creando también en los comentarios y tú ¿estás minando alguna criptomoneda? ¿quieres trasladarnos alguna recomendación al respecto? pues si has disfrutado y aprendido con el contenido de este vídeo no dudes en darme un like y si ya encima te suscribes sería la leche no te lo puedo recompensar con criptomonedas pero te lo agradeceré y no olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco nuevos vídeos hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!